...en homenaje a él, especialmente hoy, a medio de su familia, este tema. Las carras son terribles. Este es el amor, se queda con una vida abierta, en esta rájula girador, que sus ojos hablo en la que estrella. No te olvides de hacer, lo que ha hecho para caer, sentarte a mí, tarda escribir este pecado. Si todo lo ha soñado, no iré a la vida, se me hagan que se cuida, en este caído acá. Las penas del gato santo, lo ha basado en su caída, y en tres almerios de basura, de la tierra que se moría. Si me han tracido a mis espaldas, y sentí que solo me quedaba, el batido de los misterios, con esos ojos tristes que llamaban ayer. Si te olvides de hacer, lo que ha hecho para caer, sentarte a dormir, a dar a vivir, lo de este pecado. Si todo no soñado, no mi de la realidad Será aquel que te cuida, el que te caigo acá Será aquel que te cuida, el que te caigo acá Si todo no soñado, no mi de la realidad No mi de la realidad